Hola, mi nombre es Jennifer Machuca. Mi nombre es Susana Romero. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Michael Cuenca. Buenas, mi nombre es Jose Medina. No, la verdad que no. Fue por recomendaciones, porque mis amigos me hablaron de ella. Siempre estuvo presente estudiar eso, porque desde muy pequeño me apasionaba lo que es industrias, emprendimientos. Con forma de pasar el tiempo, pues me fue agradando y me gusta ahora lo que estoy haciendo. En una palabra sería... Evolución. Progresivo. Perseverancia. Refrescante. La perseverancia. Maravillosa. Muy buena. Lucha. Perseverancia. Al ingeniero Wilson, porque la verdad, él más que como un profesor, se portó como un gran amigo. Yo, al ingeniero Wilson Carreón, porque él siempre ha estado apoyándome, siempre ha estado velando porque yo esté bien. Al que más voy a extrañar va a ser al ingeniero Israel Wanoquiza, porque él, o sea, fue siempre un profesor que nos enseñó, nos preparó desde tercer semestre, cómo nos íbamos a enfrentar en la vida profesional. Él decía, huyan de la mediocridad, siempre lean, hay que hablar las cosas con argumentos. Al ingeniero Israel Wanoquiza, porque él ha sido una pieza fundamental en nuestros estudios, él nos ha enseñado a valorar nuestra carrera. También la profesora Verónica, que también formó parte importante en nuestra formación. Cada uno me dejó unas buenas enseñanzas. Cada uno tuve buenas anécdotas, malas anécdotas. Voy a recordar a muchos profesores, sobre todo a aquellos que me ayudaron en las partes más importantes de mi carrera, los que me brindaron el conocimiento para poder desarrollar productos, los que me dieron consejos. La verdad que los voy a extrañar a todos, pero especialmente a María y a Yamileth. Yo voy a extrañar a todos. Hasta las peleas, las discusiones, los malos entendidos, todo eso nos hacía un solo conjunto. Mi curso fue maravilloso. A mis dos compañeras, o sea, en específico, las que más han sido más allegadas a mí, la cual hemos conversado, nos hemos apoyado mutuamente, no tanto fuera de la carrera, sino también dentro de la carrera, que son mis compañeras María Nahua y Nuria Machuca. Considero que sí, todos ocuparon un lugar en mi corazón y igual los voy a extrañar a todos. Específicamente a todos realmente, porque o sea, vivimos momentos gratos con todos. Pues nada, reciban un saludo cordial y felicitaciones desde la coordinación de carrera y pues desde Verónica Bravo, que se sigan preparando y no se olviden de su universidad. Yo les deseo lo mejor y espero que esta haya sido una buena experiencia. Sé que hubieron momentos difíciles, pero lo que les viene, lo que les espera, es sin duda mucho éxito. Les mando mis felicidades en esta nueva etapa de su camino profesional y les auguro el mejor de los éxitos. Sé por la calidad de estudiantes que han sido, que van a ser unos excelentes profesionales al servicio de nuestra provincia, del oro y del país. Mis mejores deseos siempre, deseándoles personalmente que su vida profesional sea llena de éxitos. Espero que en su vida profesional les vaya todo como ustedes lo han pensado. Que nunca olviden a la institución en donde ustedes se formaron. Estoy seguro que su productividad ayudará a evolucionar a la sociedad. Así que felicitaciones y sigan para adelante. Desearles a nombre de nuestra primera autoridad y del mío propio, desde la Facultad de Ciencias Químicas, el mejor de los éxitos en su vida profesional. Que todo sea triunfos, logros y que puedan dejar muy en alto el nombre de nuestra Universidad Técnica de Machala. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!